El Instituto Nacional de Seguros dio a conocer la cantidad de personas que se han acercado a diferentes instalaciones de links en todo el territorio nacional para cancelar su marchamo, esto a pesar de que el plazo se venció el pasado 31 de diciembre. Según los datos dados a conocer, se indica que la sede en la región Brunca con la mayor cantidad de pagos recibidos es la de San Isidro de El General con 5.601 para una recaudación de 788.805.000 colones. La de Ciudad Neili 2.570 pagos para 334.559.000 colones recaudados. En el caso de la sede Golfito 436 conductores para 61.976.000 colones. El recaudador central en punto de servicio Villarreal 2.452 pagos para un monto de recaudación de 526.538.000 colones. Y en el caso específico del recaudador central punto de servicio de Puerto Jiménez 539 conductores para una recaudación de 71.104.000 colones. Sí, así es, en diciembre lo pagué. ¿Y qué? ¿Monto alto más o menos si se ajusta el presupuesto? Sí, más o menos, sí, sí. Ahí lo pagamos con el aguinaldo. Bueno, por dicha que ya lo canceló, porque en ese momento muchos llegan a buscar pagarlo y tienen que hasta cancelar un poco más todavía, ¿verdad? Así es, sí, sí. He visto que en los bancos y en algunos lugares que todavía están a cobro hay bastante gente todavía pagando los marchamos. Mucha fila, ¿verdad? ¿Sí ha visto en algunos lugares? En algunos lugares sí he visto bastante fila, gente que está un poco atrasada con el marchamos. Y es a veces difícil porque a veces son montos que superan los 200, 300.000 colones. Sí, así es. Y dependiendo del tipo de vehículo que tengan, entonces sí, tal vez se les complica. No sé la verdad por qué no lo habrán pagado. Y lo de las motos también, que a veces son un poco más altas que hasta vehículos. Sí, he escuchado algo un poco sobre las motos, pero no estoy muy informado sobre el asunto de las motos. La verdad he escuchado que son un poco altos, pero no sé muy bien por qué. Sí, sí, ya lo pagué. ¿Cuándo lo pagó? ¿Cuánto interés? Yo lo pagué en noviembre. Ay, lo pagó rapidísimo. Y rápido, sí, sí. Bueno, y es que en estos días muchos vienen aquí al INSO, algunos bancos, porque todavía no lo han cancelado, ¿verdad? Ah, sí, es que todos lo dejan para última hora y mejor hay que andar anticipado para que no hayan multas ni atrasos, más que todo. Y es que hay que ir bastante, todos los días se va acumulando. Ah, sí, sí. Si uno viene, ya digamos ahora, ya tiene que pagar más de lo que tenía que pagar. ¿Y se expone a que le puedan bajar las placas en la calle? Está expuesto a todo, hasta una multa. Sí, sí. Pero es importante, mejor ser responsable, porque si es algo personal de uno y así no se preocupa uno, entonces quién más se va a preocupar. Exacto. Y es que tras de que le bajan las placas tiene que pagar más todavía. Así es, así es. Y mejor hay que andar adelante. Y es que muchos conductores todavía se acercan a diferentes sedes del INSS, como también a otros puntos recaudadores para hacer el pago del marchamo. Eso sí, es importante que tengan en cuenta que los propietarios pueden hacer ese pago, pero con los recargos o multas, según cada rubro que integra el recibo. Cada marchamo o derecho de circulación está compuesto por varios rubros correspondientes a diversas instituciones. Muchos conductores ya hicieron la cancelación precisamente previo a tener que cancelar estas multas. Si usted no pagó antes del 31 de diciembre, el marchamo se expone a diferentes situaciones. Por ejemplo, el seguro obligatorio automotor, tasa básica pasiva anual más 5 puntos porcentuales calculada por el Banco Central de Costa Rica, vigente al momento del cobro aplicado en forma proporcional a los días del retraso. Infracciones 36% anual, impuestos sobre la propiedad 11.59% al año o 0.03% diario a partir del 1 de enero de 2023. Este porcentaje puede variar durante el resto del año. El impuesto sobre la propiedad que es del 10% por mes y con un tope al 100%. Los estacionómetros 2% por mes hasta 24% y se detiene al año. Además, debe tener en cuenta que se expone al pago de multas y al retiro del vehículo de circulación según lo especificado en la ley de tránsito. En TV Sur Pérez Celedón hicimos la consulta a la Policía de Tránsito de Pérez Celedón sobre las multas que se han estado haciendo precisamente a conductores que no han pagado el marchamo. Específicamente lo que comprende la Región 8, que es la Ruta 2 Interamericana Sur, en el tramo desde San Isidro del General hasta Buenos Aires. Ya se han aplicado seis sanciones, dos el primero de enero y cuatro el lunes 2 de enero. ¿A qué se exponen estos conductores? Bueno, a una multa de 61,400 colones aproximadamente. Además, el retiro de las placas, que es un tema bastante complejo. Así que es mejor que, si aún no ha pagado el marchamo, no se exponga porque los oficiales de tránsito se mantienen haciendo operativos en carretera constantemente. Igualmente, también, entre más días se espere para hacer la cancelación del mismo, más crece el monto que tiene que cancelar.